Hola, bienvenidos a nuestra semana número 3. Ya estamos en la semana 3, me parece excelente. Van a ver cómo esta semana es interactiva. Es una semana que va a... es cuando ustedes van a decir ok, ahora sí estoy aterrizando las ideas de lo que trabajé en mi ficha técnica, primera entrega, individual y ahora con la interacción que se va a generar en el foro que tienen esta semana. Entonces, este video que les mando es... tiene tres objetivos. El primero es recordarles algo del tema de nuestra navegación, como les digo en este título del slide, así como qué pasa o qué quiero, qué quisiera que logremos en nuestro foro. Un nuevo reto que vamos a crear. Y por tercero es concluir con cómo vamos a terminar en nuestro proceso de la semana, ¿ok? Entonces, vamos a dar paso a nuestra interacción. Entonces, lo primero que quiero resaltar el día de hoy, antes de pasar directamente a nuestra plataforma de Brightspace, es cómo vamos a participar en el foro. Su participación es muy importante, al igual que la navegación. La comunicación en los foros es fundamental y el proceso de lectura y planificación. Recuérdense que la planificación es que ustedes puedan definir de acuerdo a el número de cápsulas que tengan que revisar junto con los ejercicios, qué tiempo le voy a dedicar. Es prácticamente como si estuviesen sentados en clase, con la diferencia que es a tu tiempo y a las horas que tú requieras y puedas hacer esta navegación, ¿ok? Y no olviden tener a un lado un lugar donde anotar para tener esas ideas y esos apuntes. Entonces, esto es así como un flash de lluvia de ideas. Entonces, el primer punto que les quiero resaltar es la navegación. ¿Qué está pasando? Y quiero que tengan pendientes y presten especial atención en este punto. ¿A qué punto me refiero? Vamos a darle paso a nuestra plataforma de Brightspace. En nuestra plataforma de Brightspace ustedes cuentan con múltiples recursos. Porque al ser una materia en línea ustedes tienen que tener todo escrito y de esa manera ustedes pueden trabajar y avanzar. Entonces, lo primero que yo les quiero mostrar es esta parte. Esto se suponía que era lo primero que debían revisar cada uno de ustedes. Se llama, lee esto antes de comenzar tu curso. Hay algunos alumnos que lo tienen en un 100% visto y hay otros alumnos que ni siquiera lo han revisado. ¿Cuál es el problema de no ver este punto? No solamente el hecho de que tienes una app que te pueden instalar, sino que yo les compartí este video. En el cual, por eso no me quiero extender en esta cápsula, les explico cómo navegar, dónde vas a conseguir la información, qué rutas debes seguir, cuál es la importancia de la noticia. Entonces se llama, ¿Cómo navegamos en Mercado de Servicios? Les invito a que le hagan clic y lo vean para que estén más claros y no tengan dudas a la hora de hacer las entregas pertinentes. Luego, este otro video es en el cual van a poder ver cómo es esto de las rúbricas. ¿Por qué tengo que ver las rúbricas? ¿De qué me sirve? Son beneficios, no son lineamientos. Son beneficios para ustedes, para que entreguen siempre actividades de 10 sin problema. O puedan entregar lo mejor posible y poder ser bien retroalimentados. ¿Ok? Entonces, vamos, ese era uno de los puntos. Y el siguiente punto, estar claros y apoyarse en la parte de los foros tutoriales. Ese era el único, el tercer punto que queda allí en esa sección de leer antes de comenzar. Y vámonos ahora a nuestra semana 3. Esta semana 3 verán que tiene diversos recursos, como alabáis elementos, con el fin de que ustedes vayan ahora sí desarrollando, ejecutando y poniendo en práctica lo que estamos realizando. Con eso, lo que les quiero resaltar, y hay un nuevo reto en el cual quiero ver si logramos esta participación. Cumple con el fin de toda esta interacción de cómo comparto contenido, cómo conversamos, qué es lo que quiero lograr a la hora de compartir toda esta información. Vamos a darle paso aquí nuevamente a la plataforma de Brightspace, en la cual me voy a ir directamente a mi semana en curso. Y aquí van a tener esta guía de actividades, en la cual van a ver un poco lo que yo les voy a comentar en este video rápido, corto, cómo deben navegar y la importancia de esta actividad. Esta actividad van a ver que al final se complementa con la actividad entregable y con el foro. Entonces, esas dos actividades terminan siendo una. Entonces, no es que trabajo de más y es que tengo más cosas que realizar, es que en grupo van a ver cómo la vamos a construir. Esta es de las actividades más enriquecedoras porque la construyen ustedes y ahí está un reto adicional para el día de hoy. Entonces, ustedes, qué es lo que tienen que hacer el día de hoy, la semana que transcurse, que va a transcurrir, en el cual ustedes van a leer estas instrucciones. Y el fin va a ser, una vez que ustedes comparten con la audiencia sus estrategias o las características que elaboraron en su ficha técnica, que era el punto número 4. Ahora, una vez que vieron la información, que vieron la cápsula que acaban de revisar antes de este foro, que entiendo ahora cómo puedo desarrollar las famosas estrategias. Las famosas estrategias tienden a ser a veces como un mito, como les comentaba en el webinar número 1. Y no es más que una construcción de acuerdo a el objetivo que tengo planteado de mi marca o del punto que yo quiero desarrollar, de qué manera lo voy a hacer, cómo voy a cumplir ese objetivo. Entonces, es el momento de desarrollar esas estrategias. Entonces, aquí tienen la información para compartir esas estrategias que desarrollaron a través de la participación de cada uno de ustedes. Por eso es importante que esta semana sí lo hagan ahora, en el transcurso de miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y la vamos a llevar hasta el lunes. ¿Por qué? Bueno, porque ha sido una semana que a través de también contar si hubo algún feriado de por medio, cómo podemos desarrollarla de una mejor manera e interactuar. Luego tienen unas marcas de apoyo. Estas marcas de apoyo es como para abrirles un poco la mente con esas marcas que tienen ya conocidas. Que a lo mejor, al yo decirle, una estrategia se pueden bloquear y cuando piensan en una marca que viven y consumen por lo general a diario o con cierta frecuencia, les es más fácil desarrollar estrategias. Y cuando empiecen a oír, a leer, a escuchar lo que cada uno de sus compañeros están compartiendo, Tim, ya tienen la estrategia desarrollada. Entonces, una vez que desarrollan esa estrategia, vamos a seguir avanzando en nuestras cápsulas. Vamos a entender ahora con otros videos que yo les voy a compartir cómo se desarrollan esas características y cómo se ven insertadas sin darnos cuenta dentro de la estrategia. Porque cuando hablamos de intangibilidad y sencillamente queremos volver esa marca un poco más tangible, ya sabemos que estamos, ¿cómo? Comunicando. Y si hablamos en servicios, nos hemos ido dando cuenta a través de todas las lecturas y de lo que hemos ido revisando tan solo en estas dos semanas que efectivamente parece que lo que es el boca en boca es lo más común. Cuando pienso en las marcas que ya conozco, cómo comunican, cómo me hacen que yo esté más cerca de la marca. Entonces son eso, sin darnos cuenta, son las sencillas estrategias. Luego, ¿qué van a hacer? Van a agarrar papel y lápiz y van a terminar de plasmar lo que pusieron en el foro con los ajustes que conversamos todos y lo tienen listo. Y ya por fin, por último, tienen estas otras dos cápsulas en las cuales tienen que seguir construyendo para llegar a la parte final, que es el desarrollo de U, el modelo que reúne estas características que vinieron entonces. Entonces, para cerrar este video y esta cápsula, recuérdense, compartir, planificación, el foro, hay un reto. ¿Cuál es ese reto? ¿Silva que nos estás hablando de que hay un reto? El reto va a ser que al final, que todos terminaron, que concluyeron con sus retroalimentaciones en dos días. ¿Cómo es eso de en dos días? No solamente espero que todo el mundo comente sobre lo que yo hice, sino le respondo, respondo a esas dudas o preguntas que tuvieron mis compañeros en clase. Y una vez en público, comunicar, levantar la mano, quien todos ustedes quisiera ser el que sintetice, como les pongo aquí, quien quisiera sintetizar, concluir todo ese conjunto de ideas tan espectaculares que van a ver, que van a compartir, porque comparten marcas en común que quisieran mejorar o solucionar. Entonces, ese va a ser el reto. Entonces, tenemos, se puede decir que hay dos retos. Uno personal, que es continuar y hacer su debate en el que todos vamos a interactuar. Una vez que ese debate se dé y haya comunicación en dos vías, no solamente en una, sino interactuamos en mi foro, mi foro de los demás, y respondo bajo mi foro. Entonces, levanten la mano, dos alumnos que sean los primeros que levanten la mano y digan, yo quiero sintetizar este foro, que van a ver qué enriquecedor va a ser cuando logran hacer esa síntesis. Y, como siempre, en este punto, pues sí, al final de la evaluación continua, al cierre del semestre, por el cierre de nuestro semestre, tendrán un más 0.25 aquellos alumnos de acuerdo a la síntesis que hayan diseñado. Entonces, yo cierro diciéndoles que una materia en línea no implica que inviertes menos horas de clase, implica que tienes un aprendizaje más personalizado. Y van a ver cómo vamos a ir viendo este punto de personalización. Entonces, yo me despido dejándoles esta frase, sin yo decirla ni leérsela. Y nos vemos durante toda esta semana en nuestro foro, que también el que quiera puede mandar un mini micro video de alguna de sus aportes. Pero recuérdense que tenemos que escribir luego en nuestra hojita de características. Entonces, me despido y a sus órdenes como siempre. ¿Ok? Chau, chau.